Hola chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la nueva clase virtual número como 1500 que estamos teniendo en esta cuarentena. Yo ya les estoy viendo la cara a algunos. Yo tampoco estoy contenta de trabajar un sábado, pero hoy la efemérides realmente lo amerita. Tenemos que hablar de un prócer de nuestro país, porque ya le mandé todas las fotocopias por mail. Hoy se cumplen 200 años de la muerte de Manuel Belgrano. ¿Pero qué dice, maestra? ¿De qué muerte me habla, señora? Yo sigo vivo en el pueblo y en los ideales de los argentinos. No sé cómo decirle. Manuel José Joaquín, del corazón de Jesús, está ahí. Pero qué linda sorpresa. No entiendo qué está pasando con las líneas del tiempo, pero qué maravilla tenerlo acá. Pero claro, hija. Un símbolo de libertad de la corona que nos esclavizaba en ese momento. Pero soy mucho más que eso. Yo he peleado por los ideales de todas aquellas personas que soñamos con un país. Manuel, Manuel. Chicos, esperen. ¿Pero qué pasa con la conexión de este colegio? Voy a llamar al profesor de computación a ver si me da una mano. Manuel, ¿estás ahí? Bueno, hasta que retomemos la conexión con el prócer, el plan original era que un historiador nos cuente un poco sobre el creador de la bandera. Ustedes, profesor, por favor, le voy a pedir ayuda. Ahora no quiero que sienta que usted es el plan B, sino que era el plan original. Pero bueno, hasta que tomemos conexión con Manuel Legrano, el que nos pasa todos los días. Recién nos decía que no fue nada más el creador de la bandera, sino que mucho más. Vamos por partes. ¿Por qué es tan importante este 20 de junio? Hola, Flor. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá con ustedes desde la virtualidad para recordar a una de las figuras más relevantes de nuestra historia argentina, a Manuel Legrano. Manuel Legrano tuvo 15 hermanos. Uno de ellos fue, uno de sus hermanos mayores, fue Domingo Belgrano, llamado igual que su padre, a quien quisiera recordar hoy también porque su historia se entremezcla con la historia de Córdoba también. Domingo Belgrano, hijo, fue estudiante del Montserrat y se recibió aquí en la Universidad de Córdoba. Fue, además, uno de los participantes, junto a su hermano Manuel, del Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810. Bueno, volviendo a la historia de Manuel Legrano, a diferencia de su hermano mayor, Manuel fue enviado a estudiar a Europa, estudió en las universidades de Salamanca y de Valladolid, fue un estudiante brillante, se recibió de abogado especializado en economía política y al volver a Buenos Aires fue nombrado secretario del Consulado de Comercio. Desde allí, entre las medidas de su carrera dentro del consulado, se destaca el permanente interés en crear espacios educativos. Tuvo un interés particular en la educación femenina, muy postergada, como todos saben, en aquella época. Y hacia 1806 y 1807 participó activamente en la defensa del puerto de Buenos Aires en contra de las invasiones inglesas. Queremos recordar también cuáles fueron los hitos más grandes de Belgrano. Bueno, como es bien sabido, Manuel Belgrano fue nombrado como vocal de la Junta Revolucionaria el 25 de mayo de 1810 y a partir de allí comienza una vertiginosa carrera política y militar. Él no era militar de carrera, sino simplemente un ciudadano formado académicamente, con altos ideales para la formación de este país y que participó entonces activamente en la defensa con las armas, dirigiendo los ejércitos patrios, sobre todo en el ejército del norte. También estuvo presente en Tucumán al momento de la declaratoria de la independencia en 1816. Se recuerda que días antes del 9 de julio dio un fervoroso discurso sobre los ideales de esta nueva patria que estaba por nacer y que convenció a muchos integrantes de esa famosa firma de 1816. Murió en la más absoluta pobreza, también se recuerda que al momento de su muerte ni siquiera tenía para pagar al médico que lo atendió, a quien le regaló su reloj y fue uno de sus hermanos quien utilizó el mármol de una mesa de su casa como lápida para la tumba de nuestro prócer. Ven chicos, no se puede creer en las condiciones que murió. Excelente Federico, realmente le agradezco que haya participado de esta clase virtual, un sábado, imagínese, a mí sola con todos los alumnos. Muchísimas gracias. Antes que se desconecte, porque bueno, no sé qué está pasando con la conexión de esto, le pido que nos diga, en su opinión, cómo merece ser recordado Belgrano. Pienso que Belgrano es una de las figuras más relevantes de nuestra historia en tiempos del nacimiento de nuestra patria y creo que además debe ser recordado hoy y siempre por la importancia que dio Belgrano a la educación. Él estaba convencido, como dijo en sus memorias, que un pueblo sin educación nada podría adelantar. Y en los tiempos tan terribles que vivimos en el mundo entero, creo que es importante reforzar el valor de la educación, de una educación pública, laica, gratuita y de calidad para todos los habitantes de nuestro país. Gracias Flor, una vez más por la invitación. Nos vemos pronto. Cuídense. Adiós. Esperen chicos, no se vayan. Que ahí está retomando conexión Manuel Belgrano. Manuel, ¿estás ahí? Manuel. Muy bien el historiador, qué honrado me siento. Y niños, recuerden que yo no busco gloria, sino la unión de la patria. Que el miedo solo sirve para perderlo todo y que la vida es nada si la libertad se pierde. Ah, y lávense muy bien las manos. Ves, tis. Gracias. No sé por qué pasó esto, las líneas del tiempo, Mercurio Retrógrado, pero realmente le agradezco muchísimo haber participado. Y no tenga dudas que nosotros lo recordamos de esa forma.